¿Qué es el pacto de coalición PSOE? La relación de fuerza, conociendo como conozco la estructura de los partidos, de las instituciones, lo que hemos vivido. Con esto nosotros no tenemos ninguna ilusión compartida, ni ellos con nosotros, de manera que nosotros que no hemos reclamado eso, no tenemos que dar explicaciones. Las tienen que dar los que se han llenado la boca durante años, hablando de que hay que unirse, y luego a la primera de cambio se van con su principal adversario.